El recorrido de un búsquedo interrumpió abruptamente cuando una de sus llantas quedó entre un hueco generando inicialmente el impacto en los ocupantes del automotor y después la congestión en la vía. Ah, pues iba subiendo y el carro, ahí estaba la lámina indébil y ahí se cayó. El vehículo estaba haciendo un recorrido urbano que según su conductor ya estaba por terminar cuando se presentó el incidente. Hacia aquí, hacia el barrio La Victoria, llevando un personal. Según el afectado de haber sido un motociclista el que hubiese caído en el hueco, la consecuencia hubiese sido grave, por lo que pidió una intervención pronta en ese punto. No, que preocupante porque había quedado un motorizado y una persona se joda. Aunque sea el carro, pues se arregla, pero una persona. El vehículo fue retirado y el paso reestablecido hacia las 9 de la noche del miércoles.